The Mickey Power Ice Dream ¡The Mickey Power! Otro en la zona del Double Tap Otro al lado de la torre del reloj Y el último en la zona del cohete Una vez estén activados Lo que vamos a hacer es juntar un grupete hermoso de zombies Y los vamos a freír con el rayo de la muerte La pieza aparecerá flotando en el cielo Y la única manera que vamos a tener de cogerla Va a ser usando las esferas Bunder Que os digo dónde están Una la tenemos en la zona del cohete Otra en la habitación que se encuentra encima del doble tiro Otra en el centro del mapa En el exterior de la sala de control Y la última en la zona que se encuentra el rayo de la muerte Lo dicho, una vez que aparezca la pieza Tendremos que dirigirnos a la esfera La cual sepamos que va a pasar por ahí Y lanzarnos para cogerla Todo esto tiene que ser muy rápido Lagartijambos Pues la pieza desaparecerá al cabo de unos minutos La segunda pieza la vamos a encontrar en la zona del cohete Para ello vamos a tener que esperar A que empiece el lanzamiento de prueba Y cuando empiece la cuenta atrás Se va a iluminar un interruptor Debajo de la plataforma de lanzamiento Tenemos que activarlo Y salir cagando leches Hacia la habitación del teletransportador Antes de que el cohete nos achicharre Una vez allí Tendremos que esperar A que el panel que está al lado del teletransporte Ilumine de verde los tres interruptores Y pulsaremos cuadrado para activarlo La pieza nos saldrá en el mismo teletransportador La última es la más fácil Lagartijambos Simplemente tendremos que esperar a la ronda En la que aparece el Panzer Y acribillarlo a balazos Este nos soltará la tercera y última pieza Pues nada más Lo único que nos queda es montar las piezas En una mesa de trabajo Y a disfrutar de nuestro arma especial Espero que os haya servido Lagartijambos ¡Un abrazo! ¡Un abrazo!